Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición de Dios, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en esta dimensión que no podemos, no lo podemos entender. Esa es la dimensión que tomó el Señor. Vino a esta tierra para tomar la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Por eso estamos muy contentos de saber que Dios en su inmenso amor quiso sacrificar a su Hijo para salvar la humanidad. Bendito sea Dios por ese momento tan bello que el Señor nos permite vivir la alegría de los hijos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender? ¿Cómo podemos comprender que Dios quiere hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros? Damos gracias a Dios y vamos a disculpar a la señora, a mi nieta, que no está allá, pero está la mamá, en Brasil. ¿Y qué tenemos que decir? Pues la alegría de saber que el Señor ha hecho cosas grandes a través de las redes. Oye, Dios mío, cómo hacer, cómo contar, cómo vivir la alegría de los hijos de Dios. Así que vamos entonces a un tema musical. Estamos contentos de saber lo que el Señor hace y quiere hacer y seguirá haciendo. Porque la obra de Dios no se puede parar. Ahora estamos para esa fecha de esa noche de luz que va a ser una bendición muy grande y que la alegría. Y que vamos a orar, vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo todos los servidores de esta estación, de este momento tan bello que no podemos dejar que nadie se vaya sin el corazón transformado, la renovación de la mente para que puedan entender el inmenso amor, para que puedan entender y comprender. ¿Cómo podemos nosotros que no se quede un mensaje en un espectáculo, sino una manifestación sobrenatural en la revelación que pueden tener tantos laicos para que haya muchos, muchos, muchos instrumentos de bendición para extender el reino? Las redes, cuando el Señor, cuando los apóstoles estaban tan tristes porque no habían pescado y como el Señor habla de las redes, pero estaba pensando en Radio Natividad, claro que sí, porque a través de las redes yo los haré pescadores de hombres. Ah, y entonces ese mensaje llegó hasta nosotros y contamos con esa gracia especial. El Espíritu del Señor sobre los bautizados que me están escuchando en este momento, el Espíritu del Señor sobre los que tuvieron la oportunidad de ser bautizados, confirmados, la primera comunión, la manifestación, manifestaciones tan grandes que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos entonces a una pausa musical. Volvemos nuevamente con ustedes. La notividad está presente en La Grita, Seboruco, El Cobre, El Zumbador y todas las aldeas aledañas. Escúchanos en la 95.7 FM porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. La notividad está presente en La Grita, Seboruco, el Espíritu Santo. A la décima cuarta Grande Noche de Luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Besaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo Adoremos a Jesús sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta Gran Noche de Luz Con la participación musical de Andrés Arigola Yo soy un soñador Con tres colores, viento y mi corazón Anderson Ucete Yo soy el barro y tú eres el parejo El padre Gustavo Roa y su banda En la iglesia todos caben Lo decía el Papa Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben Un evento gratuito para el pueblo de Dios No al Halloween, sí a la luz 28 de Octubre Lugar, Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas Y nuestra transmisión en vivo A través de www.radionatividades.tv.com Décima cuarta Gran Noche de Luz Servimos al Dios de Israel A quien servimos, a quien servimos, a quien queremos servir Al Dios de Israel, claro Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Al Padre de Nuestro Señor Jesucristo Que tanto, tanto amó Dios Al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no se pierda Más tenga vida eterna Dios no quiere condenar a nadie Dios no quiere condenar Dios lo que quiere es salvar Por eso tiene una ilustración hermosísima Que el Señor nos regala Para que nosotros podamos entender ¿Quién nos puede hablar del amor de Dios? El Hijo El Hijo ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo ¿Y qué hizo Jesucristo? Vino No quiso defenderse No quiso defenderse No quiso usar su poder Dios mío Ustedes se imaginan el poder que tiene Jesucristo El poder de haberse quitado todos sus enemigos Y haberse manifestado con toda la belleza Y la manifestación del Dios Del Dios vivo Del Dios que tenemos que nosotros entender Que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano Que el sacrificio de Jesucristo no fue Para que nosotros pudiéramos entender Porque el Espíritu Santo nos quiere revelar La inmensa manifestación de Jesucristo Que quiere Se negó a sí mismo Siendo de condición divina No sea ferro celoso Igualdad con Dios Sino que tomó la condición de esclavo Llegó la muerte y muerte de cruz Por eso Dios lo engrandeció Y lo colocó a su derecha Y ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo Toda rodilla se dobla En el cielo En el cielo los ángeles En la tierra los hombres Aquí en Radio Natividad Todos los servidores Que quieren saber Que es fecha Importantísima Que tenemos que tener Para esta Gran manifestación Que va a haber también aquí En este espacio Tan grande De Radio Natividad Uy Dios mío Señor Como podemos desde ya Sentirnos invitados Para saber que el Señor Quiere seguir haciendo La obra de Dios Porque le puedo decir a ustedes Que el Señor Se manifiesta En quien quiere El Espíritu Santo Se manifiesta En quien quiere Cuando quiere Y como quiere Y si usted no está presente En un acto como este Que va a haber Pues entonces Usted se va a perder La oportunidad La gran oportunidad De vivir manifestaciones Como la que hemos vivido Que estamos muy contentos De saber que Vale la pena Esforzarse Y le doy gracias A toda la gente De Verbo y Vida A toda la gente Que trabajó Y que todos los servidores Que estuvieron Con esa disponibilidad De ese deseo De servir A la gente Y bueno La alegría De saber que el Señor Quiso hacer Grandes maravillas Hizo grandes maravillas Y bueno Estamos contentísimos De lo que se puede hacer Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Y ya nos vamos a comunicar Con Scarle En Brasil Radio Natividad Te invita A la decimacuarta Gran noche de luz Este sábado Veintiocho de octubre Veintiocho de octubre Desde las cinco Y treinta de la tarde Iniciamos con el Santo Rosario Besaremos con María El Rosario Santa Eucaristía Música Alabanza Y cierre con adoración Al Santísimo Adoremos A Jesús Sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta Gran noche de luz Con la participación musical De Andresa Y yo soy Un soñador Con tres colores Pinto Y mi corazón Anderson Uceche El Padre Gustavo Roa Y su banda En la iglesia Todos caben Lo decía El Papa Vengan Vengan Porque en la iglesia Todos caben Un evento gratuito Para el pueblo de Dios No al Halloween Si a la luz Veintiocho de octubre Lugar Centro Comercial La Nueva Jerusalén En las Lomas Y nuestra transmisión En vivo A través de www.radionatividadetv.com Décima cuarta Gran noche de luz Servimos Al Dios de Israel Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Ni oído Y ni siquiera Piñazado Bueno Estamos en este momento Con la intención De conversar un poquito Con La señora Lucena Ahora no es La señorita Méndez Sino la señora Lucena ¿Por qué? Porque bueno Me alegra muchísimo Estar en comunicación contigo Y poder conversar Lo que el señor ha hecho Y que sabemos que tú Lo pudiste observar En lo que sucedió En Pirineos En esa manifestación Ese escenario Que ha sido De la manifestación Del Espíritu Santo En todo momento Hace tiempo Hace mucho tiempo Podemos tener Muchos recuerdos De muchos momentos Bellos del señor Y que el señor Quiere que nosotros Sigamos Llenándonos del señor Para ser instrumentos Del señor Toda la gente Que fue Y está Convencida De que tenemos Que trabajar Para extender El reino de Dios Para ser iglesia Yo soy iglesia Tú eres iglesia Somos la iglesia Del señor Yo soy iglesia No soy la Hay gente que dice Yo soy la iglesia No usted no puede ser la iglesia Yo soy iglesia Tú eres iglesia Somos la iglesia El señor Adelante Señora Escarle Escarle ¿Cómo es que te llamas tú? Escarle ¿Qué? Adelante La escucho Aló Aló Bueno A ver Aló Sí Bendito sea Dios Por este momento Queremos compartir Con Escarle Con Escarle Isidra Sí Esa Aló Bueno Les voy a recomendar Algo que Les puede ayudar Muchísimo ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? El tema de Ajá Aló Aló A ver Ahora Bendito sea Dios Por este momento Le damos gracias a Dios Porque podemos vivir La alegría De Las redes Que el señor Quiso Hacernos Pescadores De hombres Ahora Ahora sí Adelante Escarle Buenos días ¿Cómo están Amigos En este programa? Un saludo Desde acá Desde Sao Pablo Brasil Un abrazo Para todos Que se conectan A esta hora Bueno Escarle Escarle ¿Cómo es que te llamas tú Mi amor? Escarle Isidra Ah bueno Para que sepa Que es Después le vamos a decir De dónde saqué yo Es el nombre de Escarle Porque es que Algo muy bello Pero el de Isidra Bueno es precisamente Para recordar Que Que Hay esa manifestación Mire Pero por favor Vamos a entrar En En Lo que tú vistes A través de las redes ¿Qué nos puede contar Ustedes? Porque me gustaría Muchísimo Que Que me dijera Algo De 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 las Manifestaciones Que el Espíritu Santo Está haciendo En la iglesia En la iglesia Porque Dios mío Señor Gracias a las redes Podemos ver La gloria de Dios En cada Actividad ¿Sí? Sí Ya puedo Puedo hablar ya Sí Fue un Sí Fue una experiencia De verdad Extraordinaria De verdad Que el Señor Bendiga a todos Los miembros De la Fundación Ver mi Vida Que Que bueno Que trabajaron Arduamente Por esa Manifestación del Señor Por ese momento Tan especial Porque Cada uno Cumple una labor Así es El cuerpo de Dios La iglesia Es el cuerpo de Cristo Cada uno Por Piensa que es insignificante Su labor Pero todos aportan Un granito de arena De verdad Que el Señor Bendiga a cada uno De los hermanos Fue una bendición De verdad Extraordinaria Experimentar Vivir Desde las Desde Desde otra parte del mundo El Congreso De verdad Que fue Vivirlo Para nosotros Fue una experiencia De verdad Increíble Sentirnos Que estábamos allá Que estábamos allá De verdad Que fue Bello Bello Que experimentaste La alegría De saber Que tengo que decirles Que le doy gracias A Dios Por Por toda la gente Por 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 ese Trabajo De Del Consentido Se llama Luis Pero también Luisito Lo queremos mucho Y es un trabajo Que es Ardo trabajo Para hacer que Eso Funcione Pero Tu hija Y Y Y Y su esposo Kevin 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 y María Alejandra Dirigiendo ese Momento tan especial De De las redes Y de hacer que El mundo supiera De lo que estaba pasando En la iglesia Santísima Trinidad Entonces Yo me alegro Muchísimo De que usted Haya podido Estar En sintonía Todavía podemos Estar para los que no Fueron Y Quieren saber De lo que La gente está hablando Y está comunicando Y está haciendo Que todo el mundo lo vea Estamos en También Con mucho gusto Y con mucho cariño Seguimos En las redes En Cómo se llama A ver Si sabes cómo El canal Verbo Verbo y vida táchira En Por youtube Como verbo y vida táchira Ayer Ayer estaban hablando De Eso Que fue una experiencia Las personas mandaban Saludos desde varias partes Del mundo Y fue una Una manera de unirnos Todos en Como un solo cuerpo Como una sola iglesia Fue de verdad Sentirnos que estábamos Ahí sentados Ahí casi que En primera fila Fue muy bello De verdad ¿Qué les dice a ustedes Que se puede trabajar En la obra de Dios Que podemos seguir adelante Por eso necesitamos Estar en esa dimensión Mire Verbo y vida Viene hace mucho tiempo Por una iniciativa Del hermano Mario Salazar Dios lo bendiga Su esposa linda Dios lo bendiga Y toda la gente Que el Señor Tiene para que nosotros Podamos vivir La alegría De los hijos de Dios Este Que rezáramos el rosario Precisamente A las ocho y media Nueve A la hora que llegáramos Nos comunicáramos Y pudiéramos decir Me uno A los que ya oraron Me uno A los que van a orar Y eso Es una experiencia Muy bonita Porque Hubo una manifestación Del Espíritu En el deseo De trabajar Y de extender El reino de Dios A través de verbo y vida Entonces por eso Quiero que Que Como se llama Entusiasmarle A todos los que vamos A tener aquí Una experiencia hermosa De De un escenario Como Como el que está aquí Para Para esa Noche de luz Pero Yo quiero que usted Comprenda Y ustedes Comprendan Que la manifestación Del Espíritu Santo No se hace esperar Porque el Espíritu Santo Quiere manifestarse En quien quiere En como quiere Y cuando quiere Y entonces Que tenemos que hacer Dejar que el Espíritu Santo Se manifieste en nosotros Que Opina usted De De la oración De intercesión Para que Un evento Se lleve a cabo Y no No pase De De Que se fue Que sea un Un acto Para actos Lo hacen otros Pero para nosotros Todos los creyentes Tenemos que tener Esta experiencia del Señor Los servidores Aquí de Radio Natividad Tenemos que prepararnos En oración Y unirnos En oración Para que El Señor No vaya a pasar Esto como un acto Más Sino Como la alegría De saber que el Espíritu Santo Se manifiesta En la iglesia Porque así es Cuénteme usted Escarle Isidra De verdad que La oración De intercesión Tiene mucho poder Porque Muchas veces Creemos que Cada persona Que está en ese Como en ese Como que se une En un solo espíritu Porque eso es unirnos En un solo espíritu Para poder hablar Un solo idioma Si recordamos Cuando hablamos De Cuando se hizo La En Génesis Vemos lo de la Cuando empezaron A construir Se llama La torre de Babel Algo así La torre de Babel Cuando empezaron A construir Con mucha soberbia De que iban a llegar Pensando que podían Llegar hasta el cielo Entonces empezaron A construir La torre más alta Y bueno Empezaron a construirla De esa manera Y dice que Que por Por su orgullo Y todo Dice que Dios hizo que Cada uno Hablara un idioma Diferente Entonces Este Eso hizo Que no se pudiera Entender En la obra Y entonces No se pudo Terminar En la soberbia En la obra Que querían hacer Por soberbia Ajá Creyendo que Era por el poder De ellos Pero nosotros Tenemos el poder De Dios Que es el que Nos lleva Podemos hacer Muchas cosas Llegar a muchas partes El señor No dice en su palabra Que podemos hacer Cosas mayores Incluso las que Las que el señor Hacía Entonces En esta torre de Babel Fueron confundidos Y no hablaron Una sola lengua Y vemos Después En el nuevo Testamento Cuando El Espíritu Santo Se hace presente Sobre los apóstoles Que estaba la Virgen María Reunida con los apóstoles Que pasó Que ellos Se unieron En un solo espíritu Y cuando hablamos En un solo espíritu Llegamos a muchas personas O sea Llegamos a entendernos Cada uno En la diversidad Porque vamos a hablar Cada uno Dentro de una comunidad ¿Sí? Por ejemplo Dentro de nuestra comunidad La Fundación Verbo y Vida Cada uno tiene Su personalidad Su estilo Su manera de ser Pero dentro De la diversidad A través de la oración De intercesión Como es En este caso El rezar el rosario Que es una oración Tan sencilla Pero que tiene Tanto poder Se habla En una sola lengua En un solo espíritu Entonces eso nos lleva A poder hacer La obra de Dios Crecer Porque si hablamos Un solo espíritu Cada uno En su diversidad El Señor permite Que lleguemos A tocar los corazones Que es lo que Lo que se quiere O sea Llegar a dar el mensaje Para muchas personas En la unidad En la diversidad Eso es lo que sucede Por eso El Señor Nos alerta Y nos entusiasma Y nos anima Tan bello que es Tan querido Que es el Señor Y dice Cuando venga el Espíritu Santo Ustedes comprenderán Oigan esto Que es tan bello Cuando venga el Espíritu Santo Ustedes comprenderán Que yo estoy en el Padre El Padre Está en mí Y yo en ustedes Uy Dios mío Cuando venga El Espíritu Santo Ustedes comprenderán Ustedes comprenderán Que yo estoy en el Padre El Padre está en mí Y yo en ustedes Eso es una manifestación Sobrenatural Cuando llegó Hola, plenitud de los tiempos. Apenas dos mil veintitrés años, que para Dios no es nada, porque un día como mil años para Dios es como el día de ayer que ya pasó. Así que entonces gocémonos y toda la gente que nos está escuchando en este momento, que podamos interceder por todas las actividades que la iglesia tiene y que nos sorprende cada vez esa manifestación. Por ejemplo, tenemos aquí la noche de luz y tenemos que orar para que eso no vaya a ser un espectáculo. Espectáculo lo pueden dar el mundo, que tiene espectáculos para tener convocatoria, pero nosotros tenemos que tener la alegría de saber que podemos hacer muchas cosas para que las personas que van llegando por primera vez sean tocadas y renovadas. Y los que vienen sufriendo, porque tú sabes que nos quedamos en el pobrecito yo, pobrecito yo, y nos quedamos en ese pobrecito que es donde trabaja el enemigo, el rey de las tinieblas, el que ha venido a robar, matar y destruir. A eso vino el enemigo. Entonces, por eso tenemos tanta confusión y tantas dificultades. Creo que vamos a una pausa musical y después vamos a... Ustedes tienen un canto ahí que me gustaría que lo escucháramos después cuando... Al regreso, Escalde. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad te invita a la decimacuarta Gran Noche de Luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Rezaremos con María el Rosario. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta Gran Noche de Luz, con la participación musical de Andrés Aigón. Y yo soy un soñador, con tres colores, viento y mi corazón. Anderson Uceche. Yo soy el barro, y tú eres el parejo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el Papa. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre. Lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo. A través de www.radionatividades.tv.com. Décima cuarta Gran Noche de Luz. Servimos al Dios de Israel. Radio Natividad. Radio Natividad. La voz de Dios. Radio Natividad.com. Radio Natividad.com. Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Y tú eres parte de Él. Por eso necesitamos estar en esa sintonía de el Espíritu de Dios que viene a renovar a nosotros. Tenemos que estar contentos para vivir la experiencia más hermosa que el Señor nos quiere regalar. Y por eso necesitamos estar en esa sintonía con la iglesia, con todos, para dejar que el Espíritu Santo siga manifestándose en la iglesia de una manera o de otra. La alegría, por ejemplo, de orar por el Monseñor Mario. Bendito sea Dios porque lo tenemos aquí y porque el Señor nos ha permitido verlo en actividades ya, en esa fuerza que el Espíritu Santo da. Vamos a escuchar este momento y vivimos la alegría de... Ya vamos a seguir, a continuar con Scarlett en Brasil, pero vamos a oír... ¿Quién es el ministro del sacramento del matrimonio? ¿Quién es el ministro, el que realiza, dijéramos, el acto sacramental? Si bien sea el diácono, el obispo, el presbítero o una persona cualificadamente designada para ello, el que sirve de testigo y da la bendición, el ministro es el esposo y la esposa. Es decir, los dos son ministros del sacramento porque son ellos los que van a realizar la acción sacramental, son ellos los que van a comprometerse, son ellos los que van a recibir la bendición, son ellos los que van a manifestar que con su comunión, con su unión, están siendo signo sacramental del amor. Del amor que une, del amor que comparte, del amor que es fecundo y del amor que les permite llegar hacia la plenitud de la salvación. Por eso es importante que nuestra catequesis y cuando hablemos del matrimonio sacramental, recordemos precisamente que son los ministros los que se comprometen con su sí, con su entrega, a hacerse capaces de realizar en el amor la vida de comunión que los conduce a la plenitud de la salvación. Gracias Monseñor, bendíganos y bueno, la oportunidad de que nosotros podamos vivir esa fuerza tan grande que es el matrimonio. Y yo les estoy animando a los matrimonios que tengan esta oportunidad, hay una oportunidad de arreglar las cosas, no en la casa porque se grita, sino por allá en un heladito, en un cafecito, cuando así lo hacíamos nosotros y eso nos ayudaba muchísimo. Porque en la casa se puede gritar y podemos escandalizar a nuestros hijos, pero en un cafecito por allá uno habla pasito y dice, a mí no me gustó lo que tú me dijiste y, ay, a ti no te gustó, yo no sabía que te iba a molestar, ay, perdóneme, yo no quise molestar. Y uno da explicaciones y habla pasito porque le da pena hablar duro, entonces, y escandalizarse y dar malos ejemplos a los hijos porque pueden escuchar. Scarlett, le cuento que tienes por ahí un canto muy bello y ¿dónde discuten ustedes cuando tienen que discutir alguna cosa? ¿Cómo lo hacen? ¿En la casa? Ah, a mí me gustó mucho lo que usted dijo del heladito, a mí me gustan mucho los heladitos. Ah, sí, ay, bueno, entonces eso era lo que yo hacía con Isidra cuando íbamos y nos tomábamos un heladito y entonces ahí podíamos, y entonces ustedes no nos escuchaban de que nosotros estábamos bravos, yo no sé si pudo observar eso. ¿Usted se acuerda cuando estaba chiquita o no? Sí, yo me acuerdo, estaba pequeña. Es verdad, eso es algo muy importante que las cosas se vayan arreglando de a poquito, como dicen, porque muchas veces nos pasa de que en nuestra relación como matrimonio, como pareja, suceden cosas y entonces las vamos guardando, las vamos guardando y de pronto uno de los dos explota y no sabe el otro qué pasó, pero ya va, pero ¿qué hizo? O sea, yo pienso que si las cosas las vamos arreglando desde el principio, se van diciendo las cosas, yo pienso que eso ayuda, ¿no? Entonces, cuando, con lo que usted decía, ¿no? De que, es verdad, uno con el ejemplo me vio eso, ¿no? De que usted y mi mamá no hacían esos escándalos ni esas, por gracia de Dios, porque eso solamente por gracia y misericordia de Dios, este, nunca vimos esos escándalos dentro de la casa, ¿no? No, sino que las cosas se van arreglando de a poco, o sea, porque somos humanos, tenemos situaciones difíciles, pero es importante sentarnos, reunirnos, hablar, para que no haya una... Pero eso tiene que tener otro escenario, porque si es en la casa, en la casa no se pueden oír portazos ni nada de eso. Bueno, oiga, ¿cómo hacen ustedes como matrimonio para también que, como a ustedes les gusta el canto y esa era una experiencia que ustedes vivieron en la unidad vecinal tantas veces, tantos momentos bellos, cantando para el Señor? Yo quisiera que la gente que nos está escuchando desde Brasil pudiéramos oír un canto que, vamos a escucharlo, lo que nos puede ayudar a nosotros a saber que, ustedes dos cantando, y me gustaría que lo escuchara la gente de Radio Natividad. Escuchemos. Todo el año tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Quiero recordarles que esta pareja tiene la oportunidad de estar involucrados, entusiasmándose en cada momento con la comunidad, la que pertenecen, una comunidad, bueno, pertenecen a Ver Vivida, pero están allá en Brasil y están en una comunidad católica, una experiencia muy hermosa que el Señor nos les ha regalado. Cuéntenos un poquito cómo es de este canto. Bueno, de verdad, para nosotros este canto nos tocó mucho el corazón de, en el momento que vivimos, bueno, la situación que nosotros pasamos con la muerte de mi mamá, es vivir eso, ¿no?, es vivir eso, ¿no?, que para muchas personas pues no pueden entender, ¿no?, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no?, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, cómo podemos tener paz. Y a través de este canto, pues, nos llegaba ese, nos tocaba nuestro corazón, ¿no?, cómo podemos adorar en medio de la dificultad. Y es lo que vivió Job, ¿sí?, nosotros nos podemos a ver el texto donde habla todo lo de Job, este, donde habla que en un momento todos sus amigos y todas las personas que estaban alrededor de él, conocemos la historia, los que conocen el texto de lo que habla de Job, donde él perdió toda su familia, sus amigos, sus bienes, sus riquezas, todo, ¿no? Y la esposa en ese momento, pues, tal vez no tenía mucha sabiduría, no fue una, no fue en ese momento una mujer muy sabia, ¿no?, sino que ella es la que le dice, ¿cómo puedes adorar?, ¿cómo puedes alabar a Dios en este momento?, maldice a Dios y muere, o sea, no le echó la ayudadita, ¿no?, en ese momento, sino que le dijo así, o sea, como que, ¿qué hace usted ahí?, más bien maldiga a Dios y mueras. Entonces, eso fue lo que le dijo, ¿no? Entonces, es que pasa, o sea, en ese momento de dificultad, él, en medio de tantas circunstancias, toma la decisión de adorar y bendecir a Dios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque sea muy difícil, pero es lo que nos trae paz, o sea, que en medio de la dificultad, si nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es difícil, ¿no?, es difícil decirlo y hacerlo, pero es eso, o sea, muchas veces esa es la voluntad de Dios y es lo que, a lo que nosotros, bueno, esa es la soberanía de Dios, o sea, lo que Dios coloca en nuestras vidas y que, aunque es difícil, él nos da el respaldo a través del Espíritu Santo, de consolarnos, de darnos la paz, el entendimiento de muchas cosas y el ser agradecidos en lo que él nos ha regalado, en donde estamos, en donde vivimos, en lo que hacemos, y es eso, ¿no?, lo único que podemos hacer es adorar, y eso es lo que nos trae la paz, que sobrepasa todo entendimiento, adorar a Dios en medio de la dificultad. Aquí dice algo que me llamó la atención de ese canto, Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, a él la gloria, a él la honra y el honor, a él la gloria, y por siempre, amén, lo repitieron muchas veces en el canto, a él la gloria, por siempre, amén. Tengo una experiencia grande que cuando me pega, ¿cómo es que decía, usted no se acuerda cómo decía su abuelita, cuando tenía tristeza, algo así, algo así como, tengo fato, yo no sé cómo era lo que decía. Fato, le he escuchado a usted, pero no recuerdo cómo decía ella, fato, como nostalgia, como nostalgia, como... Eso, entonces, bueno, cuando a mí me da eso, entonces empiezo a decirle, gracias, Señor, gracias, Señor, porque me das la oportunidad de agradecerte por los 54 años que tú me permitiste vivir con esa alegría, y también con limitaciones, con situaciones difíciles, con problemas, con muchos problemas, pero el Señor nos regaló la gracia de poder tener la oportunidad de 54 años. Entonces, yo 54 años se lo agradezco al Señor, y le agradezco al Señor, y mire, que se me quita eso, y enseguida vuelvo a tener la alegría y el entusiasmo de vivir para la gloria de Dios, y trabajar para el servicio del Señor. Amén. Bueno, Scarlett, vamos, ¿cómo es que le decía yo cuando ustedes necesitaban niños, cuando estaban pequeñitos? Ya vamos a despedir, uy, pasó muy rápido. Este... Le decía, despídase del Señor. Despídase del Señor. Entonces, ustedes, con un lamento, ¡ay! Y entonces, bueno, tenían que despedirse, y se acababa el fuego, ustedes jugando, y nosotros hablando con la gente, que teníamos que hablar, y la pasábamos muy bien, porque mis niños estaban jugando con los otros niños, y nosotros conversando con esa gente, pues nos ayudaba muchísimo a vivir ese momento, y después decirles, bueno, despídase del Señor. Scarlett, despídase porque nos vamos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, un abrazo para todas las personas que nos escucharon, que se conectaron con nosotros, y les invitamos a que nos sigan también por el canal de YouTube, también, y que nos sigan también en la Fundación Verbo y Vida, para que sean parte de lo que fue el Congreso, para que escuchen esa bendición. Fundación Verbo y Vida Tachita. Ahí pueden encontrar. Ahí pueden conseguir lo que fue el Congreso. Como es gran parte de lo que es el Congreso, ¿no? Está ahí. Y pueden también por, a través de las redes, a través de Instagram también, para ver todo lo que acondiciona el Congreso, y que sean multiplicadores del mensaje de Dios, porque muchas veces no sabemos si nosotros no sabemos dar ese mensaje, a través de las redes podemos transmitir a otros lo que el Señor está haciendo y lo que hará. Entonces, gracias por habernos escuchado, por haberse conectado, y que el Señor bendiga sus casas, sus hogares, sus familias, y que esta semana sea una semana llena de bendiciones para todos. Bueno, entonces Dios me la bendiga, mi hijita, de la, la, mi hijita. ¿Qué te decía así, mi hijita? Yo como mi abuelita. Dios me lo pague, mi hijito, que se conectó con Brasil. Gloria a Dios. Bueno, nos da mucho gusto haber estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora. Los esposos alínea Isidra. Sí, señores, Isidra en el cielo y este servidor aquí, en esta dimensión del tiempo y el espacio. Y la alegría de saber que el Señor nos da la energía, la manifestación del Espíritu Santo para servirle sin temor, con santidad, con justicia, todos los días de nuestra vida. Recordarles que tenemos, ya saben, el 28, y sigamos orando para que el Espíritu Santo se manifieste en ese escenario de aquí, aquí, en Radio Natividad, que va a ser una cosa muy hermosa. Nos vamos, entonces. Hemos estado bajo esa bendición y con la alegría de saber que habrán en los buenos momentos. Y Raquel, Dios les bendiga. El que mucho se despide, pocas ganas tiene irse. Así que, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ahora.